Muy bien, vamos a comenzar entonces, buenos días nuevamente a todos y reitero nuestro agradecimiento por el interés y que nos estén acompañando el día de hoy y vamos a comenzar aquí con esta plática que tiene mucho que ver con empresas ya certificadas y bueno, estamos hablando aquí de ISO 9001 y ahora les voy a explicar por qué es que la conferencia tiene el foco en esta norma, pero no quedan exentas otros sistemas de gestión que también son importantes y bueno, que han cobrado también importancia en estos últimos años, específicamente ahora que estamos entrando a una corriente de sustentabilidad, por ejemplo, con ISO 14001, con ISO 45001, estamos hablando también del tema social con 37001, que es gestión antisoborno, etcétera. Entonces, bueno, el foco de que se haya hecho en ISO 9001 es porque es uno de los sistemas buenos, de hecho, el sistema de gestión más conocido en el cual la gran mayoría de las empresas está certificado, pero no exime a que empresas que tengan otros sistemas también pudieran incurrir en los pecados que vamos a mencionar a continuación. para los que se están integrando, bienvenidos, buenos días, esperemos que el audio sea satisfactorio y vamos a entrar entonces en materia, bienvenidos a esta plática que le llamamos el síndrome post-certificación en empresas certificadas, en ISO 9001 o en otros sistemas de gestión y cómo evitarse. Bueno, pues las reglas del webinar, ¿cuáles van a ser? Quisiéramos, en la medida de lo posible, que pudieran dejar su cámara abierta para poderlos conocer, ¿sí? El micrófono silenciado, eso sí, les pedimos de favor que lo mantengan en modo silencioso para que no vaya a haber interferencia de sonidos ahí de donde nos encontremos o si tienen algún compañero cerca que se llegue a hacer algún eco, etcétera. Bueno, las preguntas las pueden realizar al final o bien plantearlas vía chat con todo gusto, si es posible contestar la mayoría de estas durante la plática, lo voy a hacer con todo gusto y en caso de que no diera tiempo, yo me comprometo a que los correos que nos están enviando les haga la respuesta a sus inquietudes porque una de las reglas también que estamos exponiendo en este webinar no se queden con dudas y ante todo vamos a divertirnos, ¿sí? Y posiblemente dentro de estos pecados, bueno, todos, todos finalmente, incluido su servidor, hemos caído en alguno de ellos, entonces vamos a divertirnos también y hagamos de esto un evento y una plática lo más agradable posible. Bienvenidos nuevamente y entremos en materia. Un poco de introducción de su servidor, que os confiere como ponente, soy José Óscar Álvarez de la Cuadra López, soy orgullosamente mexicano, tengo 55 años de edad, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, del Tecnológico de Interrey, Campus Estado de México, cuento con un posgrado en calidad total, Ingeniería Industrial, de la Kitakyushu Techno Cooperative Association en Japón, en el 92 estuve por ahí estudiando, soy autor del libro, nos urge certificarnos en ISO 9000 y del próximo libro ya nos certificamos ahora que sigue, estará próximo a publicarse, yo espero que a principios del año entrante y el libro de nos urge certificarnos, bueno, este libro ya lo contamos con él, lo contamos también con versión ebook. Consultor, instructor en sistemas de gestión, responsabilidad social y auditor certificado en ISO 9001, soy director y consultor senior de Grupo Crasa y Asociados, que somos una empresa consultora y despacho también de capacitación en la Ciudad de México y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de una enfermedad que esperemos no sea terminal, es una enfermedad que si se detecta a tiempo definitivamente se puede curar, se puede revertir, a la cual le llamamos a denominar el síndrome post-certificación y sus características, bueno, ¿cuál es la sintomatología? Sabemos que el síndrome en el ARGOT o en la jerga médica, pues es cuando se presentan diferentes síntomas, a veces unos más prominentes que otros, entonces vamos a ver en qué consiste el síndrome post-certificación, cómo evitarlo, y al final de esta charla, que esperemos no nos lleve más de una hora, conclusiones y preguntas, si de repente nos extendiéramos un poquito más en las preguntas, yo no tengo inconveniente, esto tendrá que ver también con la actividad que estén realizando ustedes el día de hoy y tomar el menor tiempo posible de su agenda de trabajo, que de antemano nuevamente muchas gracias por dedicar el tiempo a esta exposición. El momento anhelado que en algún momento pasamos todos nosotros, efectivamente, el momento en que le entregan a nuestro director el certificado de cualesquiera de las normas que hablemos y bueno, ahí te va. ¿Qué pasó después? Se logró la certificación y después de eso, ¿qué más sigue? ¿Qué tenemos? Día a día más empresas alrededor del mundo adoptan ISO 9001 y estoy haciendo el foco en esta norma porque comento que es la más popular y la que finalmente inició toda esta corriente de los sistemas de gestión desde el año del 87 y bueno, pues vamos a ver un poco de datos duros. El país que más certificados tiene a nivel mundial es China, que le sigue Italia, luego está Japón, Alemania, España, Francia, Reino Unido, la India, me van a preguntar ¿y dónde está Estados Unidos? Bueno, está después de la India, efectivamente, es el país que le sigue el número de certificados, pero vean en qué lugar está México. Aquí tenemos el número de certificados y el número de sitios, ¿sí? A veces tenemos una empresa con varios sitios que tienen varios certificados, entonces por eso es mayor el número. Y el dato se obtiene de una fuente que es muy interesante, que yo los invito a que si pueden consultarlo, se puede hacer y si alguien de ustedes quisiera tener la estadística completa, puede indicármelo en el chat, por favor, y le hacemos llegar con gusto lo que son los datos, no únicamente de 9.001, sino de las otras normas y esto se llama la ISO Survey o la encuesta de ISO, que normalmente sale en los meses de octubre. Entonces, el mes de octubre pasado vinieron los datos del 2021 y próximamente se darán los datos de 2022 en el mes de octubre próximo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que México no cuenta con muchas empresas certificadas y los que ostentamos un certificado pues hacen algo que nos debería de dar orgullo porque somos parte de un grupo muy selecto de empresas que lo hacen. El problema entonces es que una vez pasado el trago, pues en este caso se da el trago dulce de que ya tuvimos nuestra certificación, se olvidan del sistema o de los sistemas que tengan y se vuelve a trabajar como siempre, ¿hasta qué momento? Cuando llega lo inevitable, ¿verdad? nos llega la auditoría de vigilancia. Entonces, bueno, aquí es donde comienza a detonarse los síntomas del síndrome por certificación que vamos a empezar a ver en qué, cómo es que lo podemos identificar y si padecemos alguno de los síntomas, ya vimos algunos en la encuesta anterior. Entonces, la evolución del síndrome por certificación, ¿cómo empieza? El origen del síndrome tiene lugar definitivamente en la forma en que se implementó el sistema. Hay dos enfoques que reconocemos, que le denominamos el enfoque táctico o el enfoque estratégico. Cuando tenemos un enfoque táctico de implementación, ¿qué quiere decir? Que es un enfoque reactivo y eso es por una demanda o por un requisito por parte del mercado. En todo caso, nos está pidiendo que estemos certificados por alguna razón, por un contrato, por un concurso, una licitación, no queremos quedar fuera del mercado y es entonces cuando los directores se ponen nerviosos y empiezan a pedir o delegar esta responsabilidad. Esa es la respuesta al enfoque táctico de que se reacciona, se implementa únicamente para llegar al certificado, ¿sí? Se busca el papel y después de ello, pues se va a ir decayendo en este compromiso hasta llegar un momento al llegar al estado de no sistema, que incluye esto, pues que trabajamos normalmente como si no hubiera sistema. Por ejemplo, tenemos en ISO 9001, si tenemos un nuevo proveedor, pues como no por la prisa, no en tiempo para evaluarlo, pues vamos a meterlo sin que haya alguna evidencia de evaluación, se dejan de enviar encuestas de satisfacción al cliente, se dejan de medir indicadores, ya no se hace lo que es el seguimiento a objetivos, ya no se revalúan riesgos, etcétera. Entonces se empieza a dejar en el abandono lo que normalmente nos costó tanto trabajo hacer para llegar a la certificación. Y esto dura desde la certificación hasta la primera auditoría de vigilancia y esto nos va a llevar más o menos unos seis meses en que se presenten estos síntomas. ¿Qué pasa después de esa primera vigilancia? Se van a encontrar algunas no conformidades. En los elementos donde más se llegan a encontrar no conformidades, tiene que ver con el control de la información documentada, puede tener que ver también con la parte de formación del personal, tiene que ver también mucho en la parte de planificación de los sistemas, específicamente en lo que son riesgos y oportunidades, en su reevaluación o en la evaluación de la eficacia de los mismos. Y bueno, ¿cuál es la reacción a esto? Pues bueno, voy a presentar un plan de acción superficial para evitar que el organismo me condicione mi certificado y que se limita a cumplir con el requerimiento, pero no nos esforzamos tanto en identificar y eliminar causas. Se olvida todo pasado el trago. Si es que llegan a haber mejoras, porque sí hay mejoras en muchas organizaciones, el problema es de que muchos de los casos se quedan en la cabeza de sus autores, no se bajan a papel, no se comunican, no se transmiten, las mejoras están ahí y obviamente pues no existe un sistema de mejora dentro de la organización. Se dejan pocas evidencias de operación del sistema, no hay revaluación de riesgos ni oportunidades, es más, nos quedamos hasta con los mismos riesgos y las mismas oportunidades que identificamos antes de la certificación sin que haya habido una evidencia de evaluación o de riesgo residual y qué fue lo que quedó o igualmente nuestros sistemas tienen un inmenso enfoque hacia la parte negativa, esto es cuando se hace el análisis de contexto que el resultado final pues debería de ser el análisis FODA, están nuestros análisis FODA totalmente recargados en las debilidades y en las amenazas, tenemos muy pocas fortalezas, muy pocas oportunidades, tenemos un mundo de riesgos, pero no identificamos aquellas oportunidades hacia el sistema, ¿sí? Se comienzan a prorrogar las auditorías internas porque pues hay que darle prioridad a las operaciones y pues no hay tiempo para la auditoría, las teníamos programadas, se cancelan y ya muchas veces se realizan a pocos días de que llegue la auditoría de vigilancia con las, con sabidas prisas y esto dura desde la primera vigilancia hasta la segunda auditoría, esto es un año más y bueno, pasando esto, se mantienen los mismos síntomas, podrían llegar a haber cambios muy superficiales a la documentación, si por ahí hubo intervención de algún consultor pues no se le hace cambios porque pues casi nadie entiende qué fue lo que documentó, la revisión por la dirección si se hace, se delega al responsable del sistema y a lo más el director pues va a firmar la minuta o no va a participar en la revisión, no hay ningún seguimiento a eventos tales como la revisión de contexto, retroalimentación de partes interesadas, no hay evidencia de acciones de mejora o se confunden con acciones correctivas, esto tiene que ver mucho con la confusión en cuanto a los términos, no hay revisión de la eficacia de las acciones tanto para el abordaje de los riesgos y las oportunidades, si realmente sirvieron para mitigar riesgos o si realmente sirvieron para obtener o llegar a concretar oportunidades y pues mucho menos de las acciones correctivas que muchas veces únicamente el único evento que las detona son las auditorías y nos olvidamos que estas acciones correctivas se pueden dar por eventos tales como incumplimiento con indicadores de desempeño, quejas de clientes, desviación u otro tipo de desviaciones que se pudieran llegar a presentar en el sistema, mal desempeño de proveedores, en algunos que podría yo mencionar de manera muy rápida, los desvelos del personal por maquillar registros antes de las vigilancias, las vigilancias se le pide al organismo por favor cuál es el último último día para que puedan hacer ustedes la auditoría, normalmente los organismos tienen una fecha límite en la cual pueden realizar la auditoría de vigilancia sin necesidad de que se condicione su certificado, entonces llevamos este ejercicio al extremo y pues nos gustan las emociones fuertes y tratamos de hacerlas a pocos días o antes de que nos llegue el certificado a este estatus y esto va a durar desde la segunda vigilancia hasta la tercera que bueno, ya aquí estaríamos hablando de una recertificación, si esto estamos hablando de auditorías anuales, de uno a un y medio años, se repiten los síntomas y aquí empieza a haber otro de los síntomas más comunes que encontramos que es rotación del personal que participó originalmente, empieza a moverse gentes en posiciones claves, lo más desastroso que llega a haber es cuando se llega a rotar al responsable del sistema que intervino en la implementación principal, no se capacita al personal nuevo porque bueno, no hay recurso ni de tiempo y a veces no hay tampoco de dinero, existen cambios en la estructura organizacional, se llegan a presentar estos cambios por la propia dinámica de evolución de la organización pero la documentación no lo refleja, la documentación se queda como grabada en piedra, la política y objetivos llámese de la calidad ambientales, salud y seguridad, etcétera, siguen sin cambio, puede llegar a haber cambios en el alcance, esto es de que bueno, pues podemos extenderlo, podemos reducirlo, vamos a ampliar el sistema a otros sitios o vamos a incluir nuevas líneas de servicio, nuevas líneas de producto en métodos pero la organización o los sistemas de gestión no lo reflejan o lo incorporan. el trabajo pues es únicamente para el sistema y hay veces que la razón de ello es porque muchos de estos sistemas nacieron como una verdadera carga burocrática sobre documentados, exceso de controles, exceso de formatos, etcétera, apagar fuegos, pero realmente no me ayuda a mí a obtener un resultado, sacar el trabajo y bueno, pues esto viene desde la cuarta auditoría de vigilancia hasta la certificación, aquí estamos hablando de las vigilancias en estos plazos pensando que se las hagan o se realicen en forma semestral pero actualmente hay muchas organizaciones que están recibiendo sus vigilancias en forma anual, entonces aquí nos lleva de dos a tres años. ¿Qué pasa después de los tres años? Esto es mi primer ciclo de certificación, persisten los síntomas anteriores, la organización puede decidir en abandonar la recertificación, hay algunos que pues la siguen ostentando y ha vencido el plazo y esto va a durar tres años y más allá de todo esto ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, las causas principales del síndrome ¿cuáles son? Uno de ellos es de que la dirección no estaba ni convencida ni comprometida con el sistema y esto podría yo decir que es un sistema sin corazón, nació sin corazón el sistema. ¿Por qué razón? Porque se trabajó únicamente para obtener un certificado. Ese fue nada más el impulsor y eso fue nada más lo que nos llevó al resultado. La dependencia también que si bien esto como todo pues debe tener un término medio, tan malo es prescindir de la consultoría como depender ciegamente en el consultor o externalizar la responsabilidad que tiene una organización y sus sistemas a un consultor o un despacho consultor y tener esa expectativa de que finalmente el consultor la haga de todo. Ha tocado, bueno, tuve yo en algún momento una situación donde un despacho me comentaba, bueno, pon el precio, yo te contrato para que contestes la auditoría por mí. Entonces, pues bueno, eso no a veces no es posible hacer, ¿no? porque finalmente la responsabilidad pues tiene que ser la de la organización que es la que ostenta su certificado. La falta de conciencia de que cuando nosotros nos certificamos pues es un compromiso que vamos a adquirir a largo plazo para poder ser congruente con el mensaje que le estamos mandando al mercado y a las partes interesadas. El gran problema que tenemos también a veces de los denominados sistemas centralizados. ¿Qué es un sistema centralizado? Es un solo responsable y si el responsable llega a faltar o peor aún llega a haber algún recorte o casos también algo funestos en el cual es el responsable pues se enojó con la empresa y hago el efecto por ahí antes era el efecto USB le llamamos ahora ya hay otros medios más sofisticados me llevo la información se las borro y a ver cómo le hacen. Ese es el peligro y ese es el gran riesgo de los sistemas centralizados donde se confía a un solo responsable que el sistema de gestión haya sido diseñado pobremente y en forma difícil y burocrática muchos se quejan de que los sistemas de gestión específicamente ISO 9001 son una máquina de llenarnos de papeles y de procedimientos cuando en realidad las normas hoy día con esta estructura de alto nivel se tiene una exigencia mínima de documentación y la organización es la responsable pues la que tiene la sartén por el mango de determinar cuál va a ser el nivel de documentación que se va a manejar la dirección que toma la certificación como obligación o herramienta de mercadotecnia que haya un responsable del sistema con toda la responsabilidad pero sin la autoridad o que a cada rato los estén cambiando o moviendo de lugar el outsourcing de responsabilidades y esto casi por lo general recae en un consultor los recursos limitados y aquí viene la parte delicada ¿verdad? hay que ver esto con mucho cuidado y esto es organismos de certificación light ¿qué son los organismos de certificación light? pues los que son muy tolerantes que mágicamente todo lo que son no conformidades menores las dejan como oportunidades de mejora o en el mejor de los casos como observaciones no le vamos a levantar no conformidades a la empresa pobrecitos y bueno pues les vamos a dejar esto para la próxima para la auditoría y a ver cómo fue que lo resolvieron o peor aún no dejan ningún hallazgo no pues está muy bien todo por ahí unos comentarios y pues las organizaciones empiezan a confiarse empiezan a generar o mantenerse en esa zona de confort y los sistemas poco a poco se van a aniquilar entonces la enfermedad terminal en estos sistemas ¿cuál es la ausencia de liderazgo? ¿el liderazgo por parte de quién? ¿por parte de las gerencias medias que son las que normalmente impulsan todo esto? no liderazgo tiene que partir de lo que es la alta dirección y la alta dirección tiene todo un requisito dentro de la norma todo un capítulo en donde se definen y se clarifican todas las responsabilidades que debe tener esta alta dirección que es el grupo al más alto nivel en la organización que define la política define los objetivos define el curso de acción tiene la responsabilidad de la toma de decisiones al más alto nivel entonces bueno vamos a repasar lo que decía yo al principio de la plática el enfoque táctico vamos a ver qué caracteriza este enfoque alta dirección organización poco comprometida muy poco involucramiento de diferentes niveles de la organización y podría yo decirles sin ninguna duda y con experiencia habida en varias implementaciones que las áreas que más se retraen de todo esto son de procesos normalmente de apoyos o áreas de apoyo como son recursos humanos como son compras áreas también por ejemplo atención al cliente etcétera todos estamos dejándoselo entonces al responsable una visión cortoplacista en la visión cortoplacista que es simplemente en el certificado y ya después ya no me preocupo esa es la consigna outsourcing de responsabilidad que bueno eso nos llegara a llevarnos a abusos de algunos consultores que hacemos que dependan de nosotros sistemas prefabricados que ya se traen y que únicamente pues se adecúan un enfoque al cumplimiento esto es no es un enfoque al desempeño sino a cumplir y por lo tanto con un enfoque al cumplimiento las auditorías internas se vuelven al cumplimiento y lejos de ser una auditoría se vuelve como una especie de encuesta ahora con el enfoque estratégico que tenemos nosotros la alta dirección desde un principio está convencida y comprometida la alta dirección fue la promotora y facilitadora para que se diera lugar la implementación y obviamente para el mantenimiento de su sistema todos involucran en la organización no es nada más sesgarlo hacia áreas operativas o de calidad o ambientales o de seguridad higiene sino que todos se involucran la visión es a largo plazo la consigna es que mi sistema de gestión o mis sistemas de gestión o integrado son un requisito para seguir en el mercado el consultor funge como facilitador más no como el responsable de los sistemas y el sistema debería de haber sido diseñado en forma simple y sobre todo en la cual la organización se vea reflejada y refleje más bien represente la manera de operar de la organización esto es un sistema la medida de cada organización y con un fuerte enfoque a la mejora continuo y este enfoque se tiene que empezar a inculcar a transmitir a instilar en todo el personal desde los inicios o desde que el sistema están haciendo y bueno hablemos de aquí de este gráfico que forma parte de una guía muy importante por favor a ver quién nos puede decir aquí en el chat si alguien está familiarizado con una serie de documentos que se llama el grupo de prácticas de auditoría que es una serie de documentos que son elaborados por la ISO y por la IAF que es el foro internacional de acreditación a ver si alguien nos quiere contestar si conocen ese documento o esa serie de documentos y uno de ellos el documento se llama añadir valor si no lo conocen me va a dar mucho gusto dentro de lo que vamos a dejar después de este webinar se los vamos a llegar con todo gusto entonces el enfoque a esto es cómo percibe cómo la auditoría puede agregar valor a la organización y basado en una serie de cuadrantes en los cuales dónde se ubica la organización aquí tendríamos por ejemplo la zona 1 en donde estamos hablando de un bajo nivel de cultura de la calidad y hablamos de cultura de la calidad como el conjunto de elementos de que se refieren a la toma de conciencia a la forma en cómo se vive la calidad que es un cambio que es que nos puede llevar mucho más tiempo pero es el conjunto de valores todo lo que la organización cree practica y demuestra hacia la calidad entonces cuando tenemos una zona una empresa en esta zona no tiene nada reactiva apaga fuegos tiene un bajo nivel de conformidad con eso cuando tenemos una organización en la zona 2 que esta organización ya tiene los cimientos de la cultura de calidad pero todavía faltan elementos para cumplir con ISO 9001 entonces podríamos decir que esta sería una organización que no va a tener mayor problema o escollos para poder acceder a evitar al síndrome post certificación principal vamos a hablar de la zona 4 que sería una organización donde ya tiene mucho de avance en cuanto a la cultura de la calidad en cuanto a la cultura de mejora continua nivel de cumplimiento y que incluso cuando llegan las auditorías sienten que no importa qué auditor es el que le manden ¿verdad? mándame el auditor más exigente el más aptitud que tengas cuando hablamos de la zona 4 quiere decir que están muy avanzados en cuanto a cultura en conformidad la auditoría ya se va a ir más hacia lo que es cuestiones de mejora de desempeño el agregar valor que es el valor en todo caso es la utilidad que nuestro sistema nos está dejando porque al final de cuentas es un grave error que no vemos o percibimos a nuestros sistemas de gestión como herramientas y la herramienta no importa qué buena sea la herramienta si no está en buenas manos no le vamos a sacar el mayor provecho posible entonces el agregar valor significa desde que poco a poco y progresivamente hagamos más útiles nuestros sistemas para que nuestra organización siga cumpliendo con sus objetivos estratégicos tiene que ser una herramienta que esté alineada a la visión de negocio y dejo al final la zona 3 que es tristemente donde varias empresas llegan a caer en donde el nivel de madurez de cultura de la calidad es bajo y en ese peligroso entorno fue cuando nos aventuramos a implementar eso 9001 en organizaciones que ya se tenían problemas antes donde hay una falsa expectativa de que los sistemas de gestión me van a resolver todo es un remedio rápido y al final de cuentas estas empresas que están en la zona 3 son los mejores candidatos para sufrir del síndrome por certificación más adelante que nos va a llevar a situaciones tan inesperadas y tan indeseables como llegar hasta el momento de decir claudicamos nos olvidamos de ISO 9001 y estamos mejor que como estábamos antes como no trabajábamos antes de todo esta laraca la zona 3 entonces son empresas que traen problemas cumplen con ISO 9001 y van a tener los sistemas con alfileres nada más apuntalados en cualquier momento se puede venir todo abajo y es la zona en la que no quisiéramos estar y como le vamos a hacer para movernos a esa zona 4 que deseamos las dos posibilidades para su empresa si esta ya está certificada va a ser mantener o mejorar su sistema de gestión o sus sistemas de gestión sacar provecho de sus beneficios o dejar caer progresivamente el sistema hasta llegar nuevamente a un estado de no sistema es decir volver a regresar a como estábamos antes ¿qué significa ello? invertimos o más bien desperdiciamos tiramos el dinero y eso es una pues no fue un gasto una inversión fue en el final de cuentas un gasto ¿quién de ustedes reconoce lo que es el ciclo que le llaman el ciclo Deming? a ver si alguien de ustedes nos nos indica si reconoce lo que es el ciclo Deming o se acuerda de los cuatro pasos del ciclo de Deming ok el ciclo Deming es el planificar el hacer verificar y actuar ¿cómo vamos a atacar el síndrome de certificación? la forma de ataque va a ser la misma que cuando empezamos a implementar el sistema con un enfoque sistémico que quiere decir que no nos vamos a enfocar nada más unos cuantos elementos sino vamos a enfocarnos a todo el sistema pero basándonos en este ciclo que es como finalmente está conceptualizada toda norma de sistema de gestión que empezaríamos nosotros con la planificación después de la certificación ¿cómo es que vamos a gestionar nuestro sistema? pues vamos a seguir girando el ciclo en ese orden en el planificar y ver cómo estamos en cuanto a contexto cómo estamos en política objetivos los riesgos las oportunidades las responsabilidades hay redefinición por cambio de roles cambios organizacionales etcétera hay algún cambio en el entorno que bueno claro que lo está viendo nuestras organizaciones están navegando en mares a veces turbulentos donde siempre van a haber distintas corrientes y tenemos que buscar la mejor que nos va a llevar al mejor puerto el hacer es ver que sigamos teniendo estos recursos contemos con el personal adecuado idóneo los conocimientos el equipo o equipos tanto equipos de proceso equipos de servicio equipos de seguimiento y medición pueden ser equipos de medición etcétera los métodos de trabajo siguen siendo vigentes muchas veces la organización pues llega a entrar a una dinámica de cambio y las normas y eso específicamente la 9001 tiene muchos apartados relacionados con el cambio también a nivel sistema cambio a nivel de operaciones y cambio a nivel de planificación de operaciones así como cambios en el diseño o cambios en los propios requisitos de los clientes antes de colocar un pedido de orden después viene el verificar cómo estamos en cuanto a seguimiento y medición estamos midiendo bien contamos con los indicadores idóneos que nos están permitiendo realmente detectar situaciones y reaccionar de manera oportuna a ellas estamos identificando las no conformidades estamos tomando acciones para ellas se están realizando las auditorías en tiempo en acuerdo a programa se realiza la revisión por la dirección de acuerdo a lo planificado debe haber cuando menos una revisión por la dirección dentro del ciclo de mejora yo denomino el ciclo de mejora aquel escala de tiempo que parte desde cuando ustedes realizan la última revisión hasta la siguiente revisión por la dirección donde tienen que pasar todos estos momentos que estamos exponiendo aquí dentro de este ciclo de planificar hacer verificar y actuar y el resultado de todo esto también verificar si son eficaces esto es están cumpliendo sus metas los controles que adoptamos tanto para evitar riesgos o prevenidos así como facilitar que se den las oportunidades y aquí viene el actuar la parte que más débil tienen muchos sistemas y esto es la parte de la mejora continua que tiene que ver desde la falta de conocimiento en cuanto a qué herramientas puedo utilizar para la mejora continua hay muchas herramientas en el entorno de los profesionales de la calidad se habla mucho de herramientas como lo que es el Six Sigma por ejemplo las mejoras rápidas el Kaizen que se maneja el estilo japonés las siete herramientas básicas de calidad las siete herramientas avanzadas de calidad las acciones correctivas que las acciones correctivas verdaderamente se estén llevando a cabo de manera correcta porque en muchos casos la organización no lo está haciendo adecuadamente hay confusión en los términos no hay una buena identificación de causa raíz no se plantean adecuadamente las acciones correctivas y qué resultado nos da que se nos vuelvan a presentar los mismos problemas en auditorías subsecuentes este es un caminito que vamos a estar siguiendo entonces y que nos tiene que llevar finalmente a un camino recurrente que se va a estar presentando en forma cíclica cada vez y no pensando en las vigilancias sino que lo vaya impulsando el propio sistema hay veces que no los tenemos claros estos eventos mucho menos los tenemos planificados o programados en qué momento se van a dar el llevar un buen calendario el valernos de alguna aplicación en la que tengamos estos elementos calendarizados los tengamos claros nos va a ayudar a que no se nos pase por alto y que de repente nos demos cuenta de que lo que dejamos de hacer unas cuantas semanas antes de las auditorías tanto de vigilancia como de recertificación cómo vamos a prevenir el síndrome por certificación liderazgo auténtico ejercido desde la alta dirección y cómo puedo yo demostrar que la alta dirección está ejerciendo su liderazgo en forma adecuada cómo podrían ustedes preguntarme a ver cómo auditas tú al director o cómo te atreverías a auditar a nuestro director general y realmente comprobar o evidenciar que está ejerciendo su liderazgo adecuadamente no tiene que ser con la entrevista en el director sino yo me puedo dar cuenta en una auditoría cuando estoy en piso lo que le llamamos normalmente con este término japonés el genba walk lo voy a poner aquí en el chat para que conozcan a qué se refiere este término genba en la filosofía de toyota es todo aquel lugar donde se está generando valor y donde deberíamos de buscar todas las acciones los posibles proyectos de mejora que podríamos nosotros ejercer entonces es a través de este genba walk no es el de estar en el escritorio sino bajar al piso y eso como auditor lo podemos nosotros constatar cuando vemos que la gente no tiene los recursos adecuados desconoce política desconoce objetivos le falta la capacitación no tiene las herramientas adecuadas para hacer su trabajo bueno ahí nos estamos dando cuenta muy ostensiblemente esa falta de liderazgo por parte de la alta dirección esa barrera de comunicación entre los mandos medios hacia los mandos directivos ahí es perfectamente evidenciado eliminar el viejo paradigma de que el 9001 cualquiera de las otras normas son normas orientadas al cumplimiento este es un chip que tenemos que cambiar después de la certificación el enfoque en nuestros sistemas en vez de buscar el cumplimiento a procedimientos debemos de buscar el desempeño los resultados y la mejora continua de ese desempeño y nos acercando progresivamente más a eliminar desperdicio eliminar no conformidad eliminar incumplimientos de cualquier tipo puede ser a nivel de calidad a nivel ambiental a nivel de salud y seguridad en el trabajo reforzar los elementos más propensos a descuidarse por favor no se preocupen los que no están muy familiarizados por ejemplo con 9001 si estos son elementos de 9001 los estoy agrupando de acuerdo al ciclo de mi 4.1 que es contexto de la organización 4.2 partes interesadas 4.4 sistema de gestión de la calidad de sus procesos el 6.1 que es el de planificación son elementos comunes a diferentes normas estos ya son únicamente propios de 9001 el 7.1 que son recursos el tema de personal conocimiento de la organización un elemento que es esotérico yo lo digo porque muchas veces ni lo auditan algunos colegas o se malentiende se confunde conocimiento de la organización con la competencia el 9.1.1 9.1 que es el seguimiento y medición que elegimos como indicadores para determinar si estamos verdaderamente cumpliendo con nuestros resultados y nuestros objetivos el análisis y evaluación de todos esos datos que nos arroja nuestro sistema la auditoría interna que muchas veces se realiza fuera de tiempo superficialmente la realizamos únicamente para cumplir con el requisito y palomearlo pero esas son auditorías internas que no nos están añadiendo valor nuevamente añadir valores la palabra mágica en todo esto es que sea útil al propósito en A que es actuar que es tanto mejora continua como mejora y la acción correctiva y no conformidad yo les puedo decir que en la parte de A del actuar es cuando más descuido tenemos en nuestros sistemas que van madurando a menos de que hayamos generado el conocimiento en casa que hayamos generado esa experiencia el aprender de los errores las lecciones aprendidas que nos vaya impulsando progresivamente hacia esa mejora continua pues el que saquemos verdaderamente provecho de las auditorías tanto las internas como las externas no seamos autocomplacientes las internas deberían de ser unos ejercicios que sean mucho más estrictos más exigentes que la auditoría externa y la auditoría externa si estamos viendo que nos están mandando auditores pues medio campechanos son así muy conachones no les voy a dejar no conformidades pues ya casi uno les está diciendo oye ¿y por qué no auditas también esta parte? lo están llevando todo por encimita tenemos nosotros la prerrogativa de comentarle a nuestro certificador oye mándanos un auditor o cámbianos el auditor que muchas veces no se hace porque bueno pues nos acostumbramos a que nuestro auditor de siempre que a veces nos lo mandan varias veces no debería ser políticas de organismos que ya lo prellenen pero nos lleva a una especie de conformidad y de rezago desde la auditoría externa también y pues bueno empecemos a instituir la cultura de mejora continua y ¿cómo es esto? pues eso es a través de facultar leal personal darle las herramientas darle la libertad de que pueden sugerir y ahí viene el sistema de mejora que tiene que ver mucho también con los criterios para seleccionar las mejoras no inundarnos como los los errores de poner el buzón de sugerencias que quita de aquí la pintura que se ve muy fea esas plantitas ya no se ven bien sino que realmente vaya esto enfocado hacia una mejora del desempeño y de los resultados que estamos nosotros obteniendo en la organización y que las revisiones por la dirección no sea nada más un mero ejercicio de cumplimiento que bueno vamos a hacer la minuta nada más para que la vea el auditor y pues ya no nos vaya a levantar la no componer sino que esa revisión por la dirección alineadas a nuestras metas de negocio los resultados de negocio también que estamos obteniendo y bueno estas son las cláusulas que más descuidan las empresas certificadas ya las mencioné las que estoy resaltando en azul son donde más podemos llegar a tener a veces no conformidad específicamente y estas son de las empresas que sufren del síndrome post certificación específicamente pues son en estas contextos sistema de gestión 4x4 el enfoque a proceso liderazgo y compromiso planificación auditoría interna acción correctiva y no conformidad y la parte de mejora continua pues vamos a entonces a llegar a nuestras conclusiones el éxito o fracaso de su sistema de gestión de que va a depender principalmente de este compromiso y de este liderazgo demostrable de la alta dirección no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto lo dijo el gurú de management que es Peter Drucker y esto refleja mucho lo que son aquellos sistemas que sufren del síndrome post certificación donde nos convirtió en un elemento de tortura o en una situación de burocracia necesaria entonces eso es un planteamiento que inicialmente que puede llevarnos a la reflexión de si realmente los sistemas que nosotros contamos pues podemos en todo caso quitar todo aquello es como un bloque como el escultor como decían antes que se veía ya la figura completa en el bloque de mármol así debemos ir detallando nuestros sistemas hasta que perfectamente reflejen bien la forma de que opera la organización y que sean una herramienta de trabajo útil y esto con un enfoque obviamente hacia el resultado y hacia el desempeño reflexión aquí vamos a ver este enunciado la premisa es simple en la vida hay juegos finitos como un partido de ajedrez o de fútbol en los que hay un ganador y un perdedor y tenemos otros infinitos como el matrimonio la amistad y los negocios ¿por qué? porque no existe un premio a la mejor esposa universal o del mundo mundial una copa mundial de los amigos ni un trofeo al director general número uno de la historia entonces diferenciemos que es un juego finito que es un infinito infinito o ganas o pierdes y el infinito es mantenernos continuamente en el juego ¿qué ocurre entonces con el enfoque táctico y el estratégico? en los juegos infinitos no hay un final el propósito justamente es continuar jugando y que el matrimonio duro y sea feliz la amistad permanezca y las compañías sean resilientes que resistan ¿sí? de que se mantengan ¿cuántas organizaciones que ustedes conozcan dejaron de existir a raíz de la pandemia? en toda esta situación que pasamos en los últimos tres años ¿cuántas organizaciones se siguen manteniendo a flote? y esto lo dijo este muy famoso gurú del liderazgo que es Simon Sinek los invito mucho a hacerse de alguno de sus libros ¿sí? que son muy muy interesantes más a rato se los puede yo compartir ahí está Simon Sinek es un jovenazo todavía y este señor abarrota los escenarios en donde se presenta principalmente porque es muy certero en la manera de cómo manejar el liderazgo ya al estilo siglo XXI ya olvidémonos de estas viejas teorías Z, teoría Y Taylor etcétera que bueno en algún momento fueron útiles en el siglo XX el hecho de que su sistema de gestión esté certificado no implica que sea un buen sistema sino que cumple nada más con la norma de requisitos y esto es por la sencilla razón que los requisitos plasmados en estas normas es lo mínimo que debería de cumplir un sistema de gestión hablando de cualquiera de estos que estamos refiriendo desde 9, 14, 45 y todos estos que se mencionan si alguien por ahí no ha oído hablar de 27001 es de sistemas gestión de la seguridad de la información entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos mantener su sistema de gestión con una inversión fin mínima? ¿cómo podríamos ayudar a robustecer su sistema y ayudarlos a prepararse para auditorías de vigilancia o certificación y esto va pues desde atacar la raíz y esto es las personas finalmente un sistema de gestión está formado por personas entonces contamos con una serie de cursos que están pensados para la empresa certificada a diferencia del mercado que mucho de la oferta va hacia empresas que apenas están empezando con las implementaciones hacemos un diagnóstico de cómo están se hace un plan de acción concreto y vemos que son los elementos que nos están doliendo más en nuestros sistemas contamos también con un servicio de consultoría que consiste también en formar parte de sus auditores internos o hacer su auditoría interna a través de auditores certificados o que trabajan en organismos de certificación la asesoría puntual para robustecer elementos claves del sistema esto es a la medida muy puntualizada una sesión mensual podría llegar a ser ajustes documentales y reforzamiento de mejora continua con respaldo que tenemos de 27 años ya certificados en 9001 29 años de experiencia en sistemas de gestión y una empresa ya con 50 años de establecido recientemente que gané yo al haber asistido el día de hoy pues esperemos que algunos de los elementos que mencionamos pues les ayude específicamente a reflexionar en cuanto a sus sistemas y bueno pues tenemos una oferta de descuento en cualquiera de los cursos mencionados paquetes de consultoría puntual y de auditorías internas si los cursos los podemos dar en modalidad abierta si vemos que hay interesados de diferentes empresas o se pueden dar en su organización contamos con este descuento y les vamos a enviar un pequeño obsequio que es una infografía de lo que es el síndrome por certificación vamos a darles también o compartirles esta presentación y vamos a compartirles también esta guía del grupo de prácticas de auditoría de añadir valor que es muy importante que lean para que le exijan a sus auditores precisamente de los organismos de certificación es un servicio que nos están ofreciendo entonces estamos en el derecho de exigirle a nuestros certificadores y si el certificador no sirve no me está dando resultados está estancado ya llevamos muchos años con el mismo certificador pues demos oportunidad a cambiarlo o transferir el certificado el matrimonio con un certificador no es que la muerte no se pare es muy importante que el organismo de certificador se vuelva su aliado principalmente en la mejora continua de su sistema y en ayudar a que su sistema crezca y bueno pues el reto acuérdense que no es contar con el certificado sino aumentar la rentabilidad de sus organizaciones tener más clientes satisfechos la reacción en cadena de Deming reducir costos reducir no conformidad disminuir riesgos operativos ser un proveedor confiable y cumplir con las expectativas y necesidades de todas nuestras partes interesadas ya movernos también hacia el entorno de sustentabilidad que el mercado ya nos está exigiendo ante la situación por la que está atravesando el mundo y si no lo creen pues nada más recuerden que tanto el mes de junio como julio han sido los meses de mayor temperatura que se haya registrado en muchos años y esto es por la razón de que estamos pasando por las consecuencias del cambio climático se le está exigiendo más a la industria se le está exigiendo más a las organizaciones pues que se alineen a ciertos compromisos que se mantienen ya a nivel internacional hola Oscar ¿cómo estás? soy Marcela hola Marcela ¿cómo estás? bien bien un gusto haber estado en esta plática te lo agradezco mucho al contrario pues mira como reflexión yo creo que cuando uno inicia con una certificación si te da todo te da miedo te da angustia te da este no sabes ni por dónde empezar sin embargo y pasa todo esto que mencionas por supuesto pero la verdad es de que nosotros que somos un hospital que ya tenemos muchos años que de hecho iniciamos con ustedes esa certificación hace muchos años la hemos mantenido hasta el día de hoy ya somos un sistema maduro y lo que te hace reflexionar es de que sí sí te da miedo sí es mucho trabajo sí de repente te desbordas pero al final encausas el camino y los resultados son buenísimos la verdad el tener una certificación nosotros de ISO en laboratorio y banco de sangre te da seguridad a ti como prestador del servicio pero le da más seguridad al cliente que es el médico y a los pacientes el tener una certificación porque aseguras una calidad en el servicio entonces quienes van empezando no hay que dejarlo de verdad a veces quieres tirar la toalla pero te hace mejorar y ya que te encausas la verdad es de que es mucho más sencillo es es hasta divertido cuando vienen las auditorías ¿no? claro nosotros tenemos las previas y tenemos las internas que son de nuestro corporativo de Ángeles Health System y bueno al final de cuentas no hay que tirar las vallas siempre los resultados van a ser mucho más favorables muchas más satisfacciones son más puntos favorables que encontrar ese es mi mi comentario muchas gracias muchas gracias Marcela y felicidades a seguirlo manteniendo y sobre todo superar esos resultados y agradezco mucho la compañía y también de los colaboradores ahí del hospital muchísimas gracias y les hacemos llegar a lo que les comentaba anteriormente gracias Marcela gracias 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 alguien más que nos quiera compartir su reflexión sí Guillermo adelante bienvenido bueno te agradezco mucho la charla muy interesante nosotros no estamos certificados estamos batallándole para convencer a la organización de que esto es importante y por lo mismo ha sido difícil tratar de permear con la capacitación parece más como una imposición y no hemos logrado que la organización vea como tal los beneficios hemos batallado como te digo con la capacitación porque siempre ha sido como una no prioridad y no sé si tuvieras algún consejo en ese sentido claro que sí bueno primero pues tenemos que convencer a las cabezas como mencionábamos si la dirección no está convencida ese va a ser el punto de arranque para toda esta avalancha que se va haciendo como una bola de nieve y que va generando los impactos indeseables que mencionábamos anteriormente entonces pues tiene que partir de convencimiento de la dirección con todo gusto Guillermo sin compromiso si gustas podemos dar una pequeña presentación y plática con tus directivos sobre lo que puede dar de beneficio una empresa certificada siendo alguien que proviene de una empresa que ya tiene 26 años certificado entonces que les pueda ayudar para impulsarlos a tomar la decisión y en todo caso al generar ese compromiso pero eso parte muchas veces y de que siempre alguien de fuera tiene que venirnos a decir cómo se hacen las cosas porque normalmente cuando es de adentro hay mucha resistencia al cambio entonces bueno yo te ofrezco ese consejo y obviamente también la oportunidad si nos llegas a brindar de visitarlos dar una pequeña plática con sus directivos y con todo gusto para poderlo llegar a eso no sé si respondí la pregunta sí, sí, excelente muchas gracias no, gracias a ti estoy a tus órdenes Guillermo gracias por acompañarnos alguien más que nos quisiera plantear alguna algún interrogante algo que les llamó la atención buenas tardes soy Rosario Roble hola Rosario tanto gusto bienvenida muchas gracias a mí me llamó la atención y me interesaría saber en qué ISO nos podíamos certificar esto es una planta de alimentos entonces manejan certificaciones orgánicas pero en calidad siento que hay por dónde debería de irme a qué certificación correcto mucho la respuesta concreta tiene que ver hacia las necesidades de sus clientes y o partes interesadas una empresa en tu sector pues normalmente se inclinaría más hacia normas relacionadas como ISO 22000 ¿qué es lo que ustedes manejan Rosario? bebidas lácteos carnes pues puede ser ISO 22000 aunque pues necesita también un trabajo previo que podría partir pues desde implementar esta filosofía de los planes HACCP de los programas de requisito los procedimientos operacionales estándar los famosos POES etcétera como que ir sembrando el terreno para que ya posteriormente se acceda a esas certificaciones ahora hay una una diferencia entre ISO 9001 por ejemplo e ISO 22000 9001 se base a la calidad esto es hacia las características de tu producto que pues siempre se mantengan que tengan que responder a normas de producto y 22000 se base a la inocuidad ¿sí? esto es que tus productos no enfermen a los potenciales usuarios no tengan que caer en situaciones terribles de recalls etcétera entonces de eso va a depender mucho la elección del sistema y bueno los principales aquí interventores para tomar la decisión pues tienen que ser sus clientes que muchas empresas pues ya empiezan a exigir que las organizaciones especialmente de su sector tengan que estar alineados a ciertos sistemas ¿sí? o ciertos programas o en todo caso como sería un sistema ya mucho muy completo que sería 22000 ¿sí? Muy bien muchas gracias al contrario cualquier información adicional que llegas a necesitar por favor aquí está mi correo y a la orden para poder contestar esas preguntas a mayor profundidad gracias gracias buenas tardes buenas tardes Rosario gracias por tu asistencia bienvenida nuevamente alguien más que nos quisiera vamos a considerar otras dos intervenciones más para no tomar mucho de su de su tiempo a ver quién quién nos quisiera comentar algo alguna pregunta alguna inquietud entonces miren vamos a hacer lo siguiente está mi correo ahí dentro de la presentación y esta presentación como les comentaba se las vamos a hacer llegar junto con lo que les comentábamos estos documentos de obsequio y cualquier pregunta que llegasen ustedes a tener con toda la confianza estaremos a sus órdenes para poderle responder y de antemano pues bueno les agradecemos mucho de que nos hayan acompañado esta plática en caso de que alguno de sus colaboradores o que lo quisieran mostrar a alguno de sus gerentes etcétera y no pudieron asistir va a estar disponible les vamos a enviar también el enlace de la plática por si quisieran ustedes volverla a pasar y pues nuevamente mi nombre es José Óscar Álvarez de la Cuadra López director general del grupo Crasa y Asociados les agradecemos mucho su tiempo que nos hayan acompañado y esperemos poderles apoyar en sus iniciativas y quedamos a sus órdenes para cualquier duda que llegasen a temas mil gracias buenas tardes muchas gracias a todos nuevamente buenas tardes estamos a sus órdenes y a todos nos van a ir y y y y y que